Muy buenas noches, Javar y Mejavarot. Bienvenidos a nuestro estudio en el mes de Elul, en este año 5782, estudiando Hiljot, Melahim, las reglas de los reyes, las mitzvot, que organizan en la imaginación rabínica, en el sistema halágico, cuál es la relación, cuáles son las limitaciones del rey y cuáles son sus ventajas, sus prebendas, cosas que él puede hacer que no puede hacer alguien más. Tenemos una bien importante. Al rey se le está está prohibido emborracharse. Shene'emar está dicho en Proverbios 31.4 Al lam lahim sheto yain. No es de reyes tomar vino. Ela y eosek batorá uvzorjei Israel. Sino el rey debe estar constantemente ocupado en el estudio de la Torah y en las necesidades del pueblo. Bayom uvalaila de día y de noche. Shene'emar pues está dicho. Esa es la segunda vez que hemos citado este pasuk. Deuteronomio 17.19 Ve hayetá imó. El sefer Torah estará con él. Ve karabov kol yeme hayav. Y leerá de él todos los días de su vida. Alajá 6 Lo cual es complicado porque ya vimos que puede tener hasta 18 esposas y aquí lo que se nos está pidiendo o se le está pidiendo al rey es que no se dedique demasiado a sus mujeres, a sus esposas. Esto es una desafortunada característica no solo de los reyes en la Torah sino de las esposas y los esposos de aquellas personas que toman responsabilidad pública que muy pocas veces pueden verse. Esta es una vida muy muy difícil y además se le está diciendo aquí al rey cuidado con dejarse enredar en cosas de harem o en buscar sobre el placer. Así solo tuviera una esposa. No estará con ella, no se encontrará con ella todo el tiempo como la mayoría o como el resto de los tontos. Aquí el Rambam tiene un lenguaje bastante rígido, bastante fuerte. Shene'emar pues está dicho en Proverbios 31.3 Y la Torah incluso nos da una enseñanza de que al rey se le debe tener enfocado, no se le debe permitir que su atención sea distraída por otras cosas. Como pasó con Sansón, como pasó con Shalomó. ¿Por qué? Dice Deuteronomio 17.17 Y no distraerá, no llevará por mal camino a su corazón. Dado que el corazón del rey es el corazón de todo el pueblo de Israel. Entonces los reyes deben tener mucho cuidado. Lo que nos están diciendo estas alajot es esta idea que sigue machacando aquí nuestra tradición y es que el poder absoluto es malo. Y que esta profesión, la persona a la que le entregamos este increíble poder, que nosotros sacrificamos y se lo entregamos a esta persona para poder tener una sociedad más organizada y más eficaz, más segura, más próspera. Viene a un terrible costo personal y es un trabajo muy, muy difícil. Al menos el rey ideal que está presentando aquí nuestra tradición. Por lo tanto, la Torah misma, en su instrucción, lo apega más que a cualquier otra persona. El rey debe ser la persona más apegada a la Torah porque tiene las decisiones más difíciles. Pues está dicho Kol Yemei Hayab todos los días de su vida. Este es y recordemos ser rey es prácticamente una condena. Una condena de muerte. No solo por el riesgo que implica, sino también porque la mayoría de los reyes de Israel no han abdicado. Continúa la alajah. 7. Ya hemos aclarado que los reyes de la casa de David pueden servir como jueces y pueden ser juzgados. Pueden ser juzgados y pueden servir. Juzgan y pueden ser juzgados. Un meidín aleijem. Y se puede traer testimonio en contra de ellos. Ya habíamos estado hablando que al rey se le puede azotar. Si incumple una de estas mitzvot, al rey se le puede, a un rey de la casa de David, se le puede traer a juicio. A Baal Malhe Israel. Pero los reyes de Israel, que recordemos es una categoría inferior de monarquía. Tiene distinciones rituales. No tiene el Shemena Mishchá. No tiene esta característica eterna de la soberanía de la casa de David. Gazerú, hajamim, sheló y adun. Nuestros sabios decretaron que ellos ni pueden ser jueces, pero tampoco pueden ser juzgados. Velomeid, velomeidín alab. Y no puede ofrecer testimonio. Y no ofrecen testimonio en contra de ellos. Los reyes de la casa de Israel, su corazón es pesado. Es gente difícil. Y si es gente difícil, es gente orgullosa, es gente tramposa. Y como la gente orgullosa y tramposa, cuando se trata de retenerlos por modos legales, va a haber problemas. Va a haber Takalá, Behefzed, Al-Haddat. Y va a haber pérdida de la religión o de la confianza. Entonces, aquí tenemos una cosa un poco contraintuitiva. ¿Por qué un rey que tiene virtudes morales cuestionables? No que los reyes de la casa de David no hayan tenido históricamente también a veces morales cuestionables. Sino la mayoría de los reyes de Israel fueron malos. Todos fueron malos. Entonces, si es una persona así, que a veces es necesaria esta persona. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Torah. A veces no tenemos este líder ideal. A veces no tenemos esta figura mesiánica, literalmente. Es decir, una figura que cumpla todos estos como un rey comprometido con la Torah. Justo, parco, moral, abstinente. Todas estas cosas. A veces hay que lidiar con los reyes de Israel. A veces hay que lidiar con personas muy complicadas. Y dentro de un marco de poder absoluto, lo que los rabinos dicen, básicamente estos reyes se matan solos. Pero si nos ponemos a juzgar al rey, si nos ponemos a acorralar al rey, a traer testigos, esto es lo que va a acabar haciendo guerra civil. Estos reyes, cuya labor es unificar al pueblo, así sea malamente, tienen esa inmunidad legal que, de cierto modo, muestra aquí un argumento político sobre el argumento legal. Esto es Gazrú Jajamim. Los sabios decretaron. Esto no es una ley de la Torah. Con esta gente hay que tratar de esta manera. El rey tiene derecho a matarlo. Esta es la prebenda máxima del rey. Esta es la autoridad del rey. Es que el rey puede decretar quién vive y quién muere. El rey le dice a cualquier persona del pueblo, usted tiene que ir para allá. Y la persona no va. Esta persona ha incurrido en la pena de muerte. Y si el rey quiere matarlo, lo mata. Toda persona que se rebele en contra tuya tiene derecho a matarlo. Es una de las prebendas centrales, posiblemente el arma más eficaz, pero también más peligrosa que tiene la autoridad suprema. Y por lo tanto, debe ser muy bien controlada. El rey tiene derecho a matarlo. Como el caso de Shimi Ben Gera, que insulta a David cuando sale al exilio. El rey solo puede ejecutar con una espada. Hay cuatro formas de ejecución de acuerdo a la Torah. Espada es la única que se le presenta al rey. El rey puede encarcelar a alguien. Puede incluso ordenar azotes sobre esta persona por su honor. Pero el rey no tiene derecho a expropiar. Miren, y este es un grillete inmenso para un rey. El rey no tiene derecho a expropiar a nadie. Vamos a ver que el rey tiene durante la guerra bastante latitud, pero el rey no puede utilizar la amenaza de confiscar propiedad, dado que si confisca propiedad como método punitivo, esto es robo. Yo creo que alcanzamos a terminar. Una persona que desobedece al rey para cumplir una mitzvá. Incluso una mitzvá simple, una mitzvá sencilla. Esta persona queda exenta. Esta la ja básicamente nos está diciendo, y lo va a decir explícitamente, Entre las palabras del amo y las palabras del siervo, las palabras del amo van primero. ¿Quién es el amo acá? El ribon o shelolam. ¿Quién es el siervo? El rey. El rey es el siervo de la Torah, es el siervo de Hashem, es el siervo del pueblo, idealmente. Y si hay un conflicto entre cumplir la Torah y cumplir la autoridad del rey, cumplir la Torah va primero. ¿Ve eint zarichlomar im gazar hamelech levate al mitzvá? Si el rey, como hicieron varios reyes, hace un decreto de deshacer una mitzvá o de violar una mitzvá, no se le escucha al rey. El rey no tiene derecho a cambiar cosas en el ámbito de la halajá. Que sí tienen, por ejemplo, los profetas. Los profetas pueden suspender mitzvot. Pueden modificar mitzvot. Los reyes no tienen esa autoridad. Última halajá del tercer capítulo de Hilhot Melahim. Kol ha jorgim nefashot shelol berreiá brurá. Todas las personas sentenciadas por asesinato, donde no hay suficiente reía, donde no hay suficiente evidencia. O belohatraá, o esta persona para, de acuerdo a la Torah, para poder ejecutar a un asesino. El asesino tiene que saber que está violando una mitzvá y ser avisado por dos testigos kasheres. Es muy difícil llegar a la pena capital dentro del sistema rabínico de leyes. Entonces aquí tenemos casos de homicidio incompletos, donde una corte rabínica no podría declarar a esta persona culpable. A filo be'ed de hal. Solo hay un testigo. Pero se necesitan dos testigos. Osoné Sheharag Bishgagá. Una persona que tenía problemas con esta persona, pero lo mató por accidente. O por accidente. Yesh, la melech, reshut, leharog, otam. El rey tiene permiso, tiene derecho, a poder sentenciar a estas personas a muerte. Aquí el rey se vuelve una, una forma de acolchar el sistema halágico con la difícil tarea de cuando yo impongo el sistema halágico sobre un panorama político, sobre un panorama social, económico. A veces, la economía, la sociedad, las personas no se comportan exactamente de acuerdo a la ley y quedan áreas grises. Y aquí el rey puede llegar y cubrir estas áreas grises. Y corregir al mundo. Hoy se habla mucho de este término Tikún Olam en términos de involucrarse en movimientos sociales. Esta es una acepción de la palabra, pero aquí es literalmente preservar el orden social de acuerdo a lo que la hora necesite. Si hay una rebelión, si hay una hambruna, si hay una invasión, el rey tiene que tener esa latitud para poder, en ciertos casos, ir más allá de lo que el sistema religioso permite. Pero ya vimos que el rey mismo no tiene control sobre ese sistema religioso. Vejoreg, Rabim, Beyom, Ejad. El rey puede matar muchas personas en un solo día. Ve toleu, Manijim, Tluim, Yamim, Rabim. Y puede dejar a estas personas colgadas varios días, lo cual incluso contradice la Torah. El mismo libro de Deuteronomio viene y nos dice que a las personas se les debe retirar prácticamente inmediatamente. Lehatil e'imah. ¿Para qué? Para usar miedo. Los gobiernos muchas veces acaban teniendo que meter miedo. Y romper la mano de los malvados del mundo. Ahora, esto no nos presenta qué alternativas hay cuando la persona más mala es el mismo gobernante, lo cual sucede en la Torah, sucede en el Tanaj, pasa en la vida real, pasa en Fox. Entonces, con esto terminamos el tercer capítulo de Hilhot Melahim. Nos vemos mañana. Shalom.